Llegamos ya, llegamos ya, no es un simulacro, no estamos ensayando, esto es verdadero, estamos hablando del verdadero, esto es real, pues estamos hablando del real. Lo logramos, estamos ya en el domingo de Pascua, ay por favor suspiremos juntos niñitos hermosos y niñitas preciosas, pues hoy lo que vamos a escuchar, a reflexionar, a meditar, a orar, a llorar, a reír, a todo, 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 todo se llama y se simplifica y nos hace sonreír de tan solo pronunciarlo. La Resurrección. Esto lo vamos a encontrar, Preciosuras del Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulos 28, versículos del 1 al 10. ¿Estamos listos todos? Pues vámonos. Al terminar el sábado, al clarear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, se produjo un gran terremoto. Un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestidura tan blanca como la nieve. Los que vigilaban, se estremecieron de miedo y quedaron como muertos. El ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres, No teman, sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde estaba puesto. Ahora, vayan rápido a decirle a sus discípulos, Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que les he comunicado. Con miedo, aunque también con alegría, las mujeres partieron rápido del sepulcro y corrieron a dar el anuncio a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante Él. Entonces, Él les dijo, No teman, vayan y anuncien a mis hermanos, que vayan a Galilea y que allí me verán. Palabra del Señor. Decimos bien juntitos. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, preciosos, consentidos del cielo, soldados de este equipo que es Equipo Cielo, la meta es el cielo, trabajamos para el Rey Eterno. Tomemos la imagen del Señor resucitado. Véanla bien, disfrútenla, disfrúten cada centímetro de ella. Pues ella nos recuerda que por nosotros, ojito aquí, ojito, oído y corazón, por nosotros, Jesús lo ha conquistado todo, incluso la muerte. La muerte es algo que todos los seres humanos, claro que experimentaremos algún día. A medudo nos acercamos a la muerte con miedo e incertidumbre. ¿Ok? Generalmente decimos, Ay, no me quiero ser viejito. Ay, no, ya me salí una cara. Ay, no, no me quiero morir. ¿Sí o no? Hemos escuchado todo el tiempo este tipo de expresiones. Pero como seguidores de Jesús, niñitos, ojito aquí, pongan bastante atención, porque eso es lo que somos, seguidores de Jesús. Así que, no tenemos motivos para temer. Al contrario, los tenemos para sonreír. Jesús eligió, eligió. Esto es importantísimo aprendérnoslo. Que no fue obligado, que no fue porque Poncio Pilatos lo dijo, que no fue porque las personas gritaban. No, 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 nada de eso. Eso era superficial. Jesús eligió. Él dijo, está bien. Acepto, acepto la misión que tengo, Padre. Eligió morir para vencer la muerte por todos nosotros. Ay, de verdad que me hace suspirar cada uno de estos momentos, aquí hablando del Rey. Puede parecer que la muerte es el final de la historia, niñitos, ¿sí o no? Tú dices, bueno, pues sí, ya José lo llevó a la tumba, ya lo cerraron. Las mujeres están tristes, están vigilando la tumba de los soldados. Sí, ya, este es el final. Pues no, no, Jesús se levantó de entre los muertos. Esto lo cambió todo. No cambió un cacho, lo cambió todo. Él destruyó por completo el control del pecado sobre nosotros al ofrecerse a sí mismo como sacrificio eterno. Eterno, ojo aquí, eterno. Somos lavados, niñitos, de todo lo que cometemos que no le agrade. Somos lavados, somos limpiados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su sangre, por su sangre, niñitos. Y cuando nos esforzamos por ser sus seguidores, sus amigos, sus amores, también seremos resucitados de entre los muertos y nos uniremos a Jesús en la vida eterna, en el cielo que es nuestra patria, nuestro hogar. Jesús es el campeón. No cabe duda alguna de eso. ¿Te queda alguna duda de eso? Para nada. Jesús es el campeón. Abrazó voluntariamente ese dolor, esas humillaciones. La muerte incluso para poder conquistarla, para vencerla, porque eso hizo, la venció. Y así liberar al mundo entero, al mundo entero, que todos lo conozcan, que todos lo glorifiquen, que todos digan, bendito, bendito sea el Señor, ¿verdad, niñitos? Así que, este es el milagro y el regalo de la Pascua de Resurrección. Ese es el hermoso plan de Dios. Hay que estar gozosos, alegres, pues Él no se quedó en el sepulcro. Él no se quedó ahí. Resucitó de entre los muertos para que no estemos muertos en vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Podrán preguntarse. Bueno, si nada nos parece bonito, si no oramos, si pasa desapercibido aquella persona importante, si pasa desapercibido aquel hermano que vemos llorar, si pasa desapercibido para ti todo esto, pues quiere decir, ¿qué? Que estamos muertitos por dentro. Entonces viene Jesús, venza la muerte porque quiere que nosotros vivamos, seamos alegres, estemos completos. Cerramos nuestros ojitos, niñitos preciosos, juntamos manitas, abrimos corazón y decimos, oh amadísimo, dulcísimo, precioso y divino Jesucristo, tú que eres nuestro mejor amigo, tú que nunca, nunca, pero nunca nos abandonas. Enséñanos por favor a regocijarnos, a gozar, a ponernos contentos, contentísimos, loquitos de felicidad, porque reconocemos tu victoria. Ayúdanos y enséñanos por favor a trabajar todos los días. Ayúdame por favor a seguirte más perfectamente, a poder seguir tus pasos, tus huellas, tus palabras, para que dejen de ser nuestras y pasen a ser tuyas, amado, amadísimo Señor. Para que cuando sea el momento, para que cuando llegada la hora, podamos reunirnos en el cielo y seguir alabando y seguir glorificándolo y seguir cantando que Él es el Rey, nuestro Rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!